Hola, 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 usuarios del YouTube Vamos a la siguiente parte de esta guía A enfrentarnos a Spring Man ¿Así es? Con este personaje lo derrotamos con el arma Slash Man Pero a que cargue, cargar Ojo Bien Canción gay Si, canción Coche tu madre Bueno, esta etapa Aunque se ve bastante gay No sé, la parte de los resortes lo hace bastante Entretenida, hay que admitirlo Coche tu madre La prefiero que esa hueva de toque Arriesgarme Energía, hueón Puta roche, el culiao Pero, hueón Ah, saque Yo no sé A veces se me olvida que tengo esta hueva Bien Coche tu madre Gol Bueno, esta parte es bastante terrible Coche tu madre A ver, espera Ah No, no, no A ver, espera Creo que era No Ahí Bien Bien Bien, bien, bien Ah, no No hemos gastado nada Vamos a ir a radiografías mías Hueón 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 Hueón, de la energía Hueón Chucha, esta hueá está peligrosa Uh, hueón Como no lo No me tocó Hueón Bueno, aquí Aquí Nos va a servir esto Una canción Bastante Alegre Uy, mi Qué fucking Yo no Bueno, ya Un bug del juego Tenía el adaptador Y después Este se fue Bueno Aquí hay un secreto Por acá Así que Esta versión de NES Lo conserva Sí, lo conserva Acá Ahí sí Se quedan ahí Sí Ahora, ¿qué habrá acá? No tengo idea Un Ah, esa hueá Ya Se preguntarán ¿Qué es esa hueá Que tiene forma extraña? Bueno, eso Hace que cuando nosotros Tomamos energía Para recargar la arma Se vaya la arma Que más necesitamos No necesitamos cambiarnos de arma Y eso Es como pararse pajar Vamos por acá Cochide Bien Por acá Cochide Bien Cochide Console Vamos Vamos De un golpe Si el puño es bastante poderoso Lo malo es que no tiene mucho alcance Listo Ahora vamos a derrotar a Spring Man Ya al fin Cambiando la musiquita Gay Vamos Conche tu madre Bien Bien Conche Vamos, vamos Una más Bien Toma Y así terminamos Esta siguiente parte De la guía de Mega Man 7 Versión Nintendo Y obtenemos el arma de Wilcoil Bueno, creo que esta arma se puede cargar Si, se puede cargar Lanza resort más grande Muy bien Muy bien El password Y así termina Esta parte de la guía Usual del YouTube Espero que les haya gustado Para nosotros Quedremos, vamos a ver com , es Un술 A L Y